Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Inazume Eleven Go Galaxy Supernova Lo dejamos justo en la versión anterior que tanto Terry como Ricardo Bueno, se cayeron de la vagoneta, me voy a decir, pero es mentira Nos tiró el su normal este, se llama Bala, creo Para que ellos no lo saben, ¿no? Y bueno, se cayeron aquí y básicamente pues tenemos que salir de aquí, chavales Tenemos que encontrarnos con los demás, así que vamos allá Bueno, no me enrollo más, sigamos por aquí Aquí tenemos un cofre de oro que no podemos abrir, nada Un cofre aquí, este sí que podemos Cañón de meteoritos Vale Que sí que quedará mucho más de camino Oye, Ricardo ¿De verdad crees en esa historia? ¿Te refieres a lo que nos contó Arion? Sí Todo eso sobre la princesa Catora y salvar la galaxia Ya conoces a Arion, no se rinde nunca Me frustré mucho cuando vi que la selección estaba compuesta por principiantes Pero él quería en este equipo y en que todo saldría bien Arion se echó el equipo a las espaldas Por eso mismo quiero confiar en él En ese caso, quiero que yo también confiar en el capitán Terry Voy a cerrar un poquito la ventana Para que a lo mejor se escuta un poco los ruidos de los coches Ahí está, un poquito mejor Vale, tenemos al tío este Que este fue el que salió en el episodio anterior, ¿os acordáis? ¿Quién es ese tipo? Alas ¿Es uno de los clans del este? Plumas arcoiris y dos colmillos gigantes ¿Qué dice? Terrícolas Subido a mis espaldas ¿Eh? Bienvenido de nuevo, gran anciano ¿Quiénes son los que te acompañan? Hoy serán nuestros invitados Estos chicos han recorrido un largo camino Merecen nuestra hospitalidad ¿Entendido? Gran anciano Ah, no me he presentado todavía Soy Ragangir El gran anciano y líder del clan del este ¿Usted es su líder? Así que aquí es también donde viven los antimecanicistas ¿Acaso teníais alguna razón para buscarnos? ¿Una petición, quizá? Eh, bueno Ese templo es nuestro hogar Pasad dentro Me encantaría escuchar vuestra historia Habla con el anciano Ragang En el templo ¿Tengo que por aquí no me puedo ir? No, no Totalmente no puedo ir Vale A ver No debemos hablar con los conocidos No debemos Rápido, haz el despistado Esto es lo de los antimecanicistas Hemos elegido un hacer y morir junto a la naturaleza Ranao se está esperando dentro Entérate rápido Vamos a salir los copres que hay por aquí Botas autómatas A ver Vamos, que aquí hay otra cosa, ¿no? Vale, por aquí no podemos ir Recuperamos Vale, hay otro cofre aquí Y entramos a por Para hablar con el gran anciano ¿Saltar directamente? No Vale, pues la puedo volver por aquí Vamos a ver qué dicen Ya que son pocos Bueno, bueno Otros son los estorricos Es que me equivoco Ahora entiendo el olor No se abundo Joder, tú Vaya, vaya Tenemos unos visitantes Un tanto inesperados Debéis estar cansados Descansad cuando gustéis Aquí habrá alguna foto o algo Pero bueno, no va a encontrarlo ¿Qué pasará con Mac Mavis? Hace poco rever el negocio familiar Desde hace varias generaciones Que trata sobre la iluminación Me pregunto si la historia del negocio familiar Acabará junto con Mac Mavis No debería de permitir eso Negocio familiar Ahí está Huele aquí a foto Ahí está Sería yo Espada Esto ya sabéis que no podemos abrirlo Ragan Está pensando en el futuro de Mac Mavis Por eso soy capaz de ver un futuro negro ¿Qué nos ocurrirá? Vale, vamos a ver con el va Por favor, Ragan se está esperando Decidme ¿Por qué queríais venir a nuestras tierras? Nos gustaría preguntarle una cosa ¿Conoce la piedra carmesí que se encuentra en este planeta? La piedra carmesí ¿Por qué la estáis buscando? Queremos usarla para salvar la galaxia ¿Salvar la galaxia? Es un error decidir el destino de un planeta Mediante un simple partido de fútbol No es justo Es posible que con la piedra carmesí Podamos terminar con este estupe de torneo Y resolver esta crisis ¿Sí? ¿Y qué pruebas tenéis de eso? Esta es una chica que se comunica con nosotros Desde un lugar desconocido Nos dijo que si reuníamos las cuatro piedras de la esperanza Podríamos salvar todas las planetas Ella es la que nos dijo que buscáramos la piedra carmesí en este planeta ¿Y podéis hacer todo eso con la piedra carmesí? Cuanto optimismo Por favor, denos información sobre la piedra carmesí Usted debe saber algo, ¿verdad? Lo siento, no sabemos nada Lo sabe seguro, ¿eh? Ya veo yo Os preguntaré una cosa ¿Cuánta credibilidad tiene vuestra historia sobre salvar la galaxia? Esa chica solo está comunicando con uno de mis compañeros Así que podría no ser cierto Incluso en nuestro equipo hay gente que duda de ello Pero yo quiero creer en él Una chica misteriosa que se comunica a través de la mente ¿Qué historia tan interesante? Tu nombre es Ricardo, ¿verdad? Sí Imagino que habéis visto a aquellos que abandonaron sus alas Y cómo ha afectado eso a la ciudad ¿Se refiere a los que usan brazos mecánicos? Sí Su líder se llama Aoba Gir Él es mi hijo Bueno, tenían el mismo apellido, ¿no? Tampoco es que se llame algo muy raro ¿Usted es el padre de Aoba? Mi hijo pretende darnos una elección a todos los que nos oponemos a la mecanización ¿Flashback? Efectivamente Los magnetistas tomarán parte de este torneo, padre Deotaremos a la gente que aún no utiliza los tótems con nuestros cuerpos evolucionados Solo entonces te darás cuenta de que estamos haciendo lo correcto Y verás lo equivocado que estabas Haciendo que os plazca No vamos a detener a nadie Sois unos cobardes ¿No queréis proteger este planeta? Hemos estado conviviendo toda nuestra vida junto a la naturaleza Pero eso no significa que estemos atados a ella Todas las flores se marchitan La pérdida también es parte de la naturaleza Y hay que respetarla No me creo nada de eso ¿Cómo me alegro de haberte cortado los lazos que me vinieran a ti? Joder, qué heavy, ¿no? Lo de su hijo A ver, tú La he hecho de todo menos guapo, tú Aoba se lo busca el progreso Se ha olvidado de lo que es importante, de verdad Ya no cree en sí mismo ni en su planeta Ni siquiera en los tótems Que son símbolos de la naturaleza Solo es un idiota que se ha olvidado de que estamos vivos precisamente gracias a la naturaleza ¿Cómo es vuestro planeta? Oído que está cubierto por un hermoso océano Así es Percioso un planeta rico en fauna y flora En la tierra no podemos volar por el cielo Pero miércoles transmite la calma Sienta muy bien Entiendo Así que vosotros, los terrícolas También vivís en simbiosis con la naturaleza Mi hijo solía ser así Bueno, no exactamente como vosotros O sea, no te digo Pero bueno Gran anciano Ercileven En el partido de mañana contra mi hijo Quiero que luchéis con todas vuestras fuerzas Claro que sí Le daremos todo No lo dude Por supuesto Menuda motivación Tengo que deciros algo antes de que os vayáis ¿De qué se trata? Esperadme frente a la puerta del templo al amanecer No puedo más Hay un tracalor que no puedo ni pensar Si seguimos así Nos encontraremos antes de encontrarlos Según mis cálculos Anochecerá en 32 minutos Buscar en la oscuridad no servirá de nada ¿Qué hacemos ahora, capitán? Mirad Un mensaje de Ricardo Ah, vale Lo que mandó antes, ¿no? Hemos conseguido hasta el día del este Su líder sabe algo sobre la piedra carmesí Pasaremos una noche aquí, tranquilos Llegaremos por el partido Vale Menos mal Parece que los tres están a salvo Y además han encontrado una pista sobre la piedra Genial Supongo que por el momento no podemos hacer nada más Sí Chicos Tenemos que buscar por aquí Y volvamos a la arena express Antes de que nos oscurezca O sea, no sé si se me nota Perdón Pero noto que Tengo la garganta un pelín jodida No me quiero cagar en mi puta madre Así que lo tengo Noto que me cuesta un pelín hablar, la verdad No sé por qué Mi, 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 mi Sí, como que me cuesta un poco, la verdad Vale Vale, ahora en express Vamos allá Lo hacemos así, ya está Y estáis aquí ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha parecido Mac Mavis? ¿Qué os pasa? Estoy sudando como pollos Es que hace mucho calor Y de cambio, chicos Os lavaré ahora mismo los uniformes Prefiero cambiarme después De todas formas Vamos a sudar de nuevo en el entrenamiento Yo también tengo que entrenar mucho para conseguir el ritmo Me cambiaré después Yo también entrenaré Aunque sea pequeño Tiene un gran espíritu No podemos permitirnos perder ¿Verdad? Venga Vamos a entrenar Chicos No sobreesforcéis El partido contra los Mac Mavis será muy duro Necesitamos estar al 100% ¿Entendido? Todos están muy motivados Se les ven decididos a ganar Así es Ricardo Terry Espero que estéis bien El día del partido Que les esperemos frente a la puerta ¿Qué es lo que querrá contarnos el gran anciano? Puede que se trate de Aoba O que se hace de alguna forma de ayudar a salvar el planeta Oye, Ricardo Terry ¿Qué ocurre? Miré desde el sitio por mi cuenta Se paró por la montaña con una cuerda que he encontrado Creo que antes deberías escuchar lo que el gran anciano tiene que decirnos ¿Estás de broma? Al saber cuáles son las verdades intenciones de ese viejo Vale Vete si quieres Pero yo me quedo ¿Cómo? Franco De acuerdo En ese caso yo también me quedo Yo te voy a dejar aquí solo Está bien Franco Te digo una cosa Si hubiese querido hacer algo el tío Lo hubiese intentado hacer por la noche ¿No me estáis durmiendo? No sé Vaya Veo que habéis venido Si Bien Vamos a hacer sentir como el viento ¿Eh? Cuando estéis listos Venid a hablar conmigo Habla con el anciano Ragan No le dejéis esperar a ver a Ragan ¿Quieres jugar contra mí? Bien, acepto Me he venido de trocas en nuestro territorio ¿Qué es lo que habrá podido ver Ragan en vosotros? Uy, pero había más No entiendo en absoluto Un momento, ¿puedo entrar? Quiero ver si hay por aquí algo Alguna foto Algún cofre No nos hemos podido mover libres por aquí Pero no Ah, mira Colgante diamante Vale Y ya está No parece Vale Vámonos No queda nada más por hacer ¿Están totalmente preparados? Sí Seguidme pues ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están mirando así? No puede ser Creo que nos quieren tirar por el barranco Bien Mostradme vuestra fuerza ¡Ah! ¿Cómo terminará este partido? Ahí está Han vuelto a morir Ricardo y Terry Mientras tanto ¿Dónde están Terry y Ricardo? Ya casi es la hora del partido ¿Y si sus pajarracos les han hecho algo? Si se los han comido como si fueran al piste Sherwin El suelo de irnos El estero se encuentra al norte de la ciudad Vamos Sí No te preocupes, Arion Ya verás cómo llegan antes de que comience el partido Sí Tienes razón Allá vamos 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 al estadio Nave Estelar Vale Una cosa que voy a hacer Vale A ver un segundo Bueno, esto lo puedo mirar antes del partido ¿No? Iba a decir Te ponía a entrenar un poco la verdad Voy a hacer un entrenamiento Si nos importa ¿Vale? Voy a hacer solo uno Esto era A ver Aquí Voy a hacer uno para mejorar un pelín el tiro a A Falco ¿Vale? Pero solo voy a hacer uno No voy a hacer más Vamos a hacer No, voy a hacer unos cuantos de esto ¿Vale? Unos cuantos de esto con Falco Porque sale de portero Bueno, sale de pachangas realmente ¿No? Excelente ¿Vale? Todo al tiro ¿Vale? Porque así un tiro un poquito más ¿Vale? Y voy a hacer otro más A Falco Excelente está bien Perfecto Vale, ya está Así lo dejamos Y todo al tiro otra vez Vale Vale, no sé por qué se les han cambiado los dorsales La verdad Sí, se han cambiado los dorsales ¿No? Enteros Sí, bueno Esto No os preocupéis Que antes del partido ya lo cambiaré Antes del partido cambiaré Vale, salimos Vale Había que ir a la ciudad Y la ciudad Tirar para arriba Vamos Ah, espérate un segundo Espera, espera Esto Dije que lo miraría el otro día Rapidez 14 Me puede venir para algunos Esto no Esto no Porque esto es la regate Simplemente Te voy a comprarme Yo qué sé Cuatro de estas ¿Sí? Vamos a equiparle una a Kena Yo creo Seré gilipollas He comprado cuatro guantes Como su normal, tío No me lo puedo creer, tío He comprado cuatro guantes Sin creer, chavales Vale, pues espérate Vamos a darle una aquí Una Falco Venga Otra Zag Y la otra Y la otra Yo qué sé Tú, babu Timo Me he equivocado Me he equivocado No quería comprar cuatro guantes Quería comprar cuatro guantes De estas Seréis gilipollas, tío Seréis un normal, tío Ya está Seréis gilipollas, tío Es un normal En serio Vamos a darle una a Kena Otra a Zippy Otra a Frank Y la otra a Trina Ya está Bueno, no pasa nada De igual Tampoco se ha subido el mundo Vale, pues venga Vamos por aquí Antes del partido Ya miraré un poquito A la equipación Dentro de lo que tenemos Lo que te comentas Dios mío Me equivoqué Al poner los rayos Por las vagonetas Estoy en problemas Tengo que comprar Las herramientas adecuadas Para arreglarlo Eso me echarán del trabajo Toroco, Toroco, Toroco Me gustan las vagonetas Yo las construí Y también diseñé la roca Para que trabajen En las vagonetas Fue difícil de hacerlo yo mismo Pero lo conseguí Y lo voy a hacer Un buen negocio Mi madre me dice Que está emocionada por mí Vienes hechos a mano Ahí está Mira, esto que se ve Desde aquí Es el gas que emprende el mar A mi lado Tengo la sensación De que estoy por encima De las nubes Ahí está Vale, vamos para allá No sé si se os va Con Pachanga por jugar Tengo que sí, ¿no? Ah, pues no Ni uno Pachanga Hostia, me sorprende, la verdad Parece que el estero Nave espacial Caerá del cielo Quiero ver la tecnología Que han utilizado Esas personas Así que estoy Esperando aquí ¿Cuánto aparecerá? Nos curamos Y venga, vamos a ver el estadio Parece que aún no está todo listo Bueno, no importa El estadio está llegando Ahí está Ahí está Bien, vamos Vamos allá Me sorprende que no era En una pachanga De ver esto Por cierto Entre este vídeo Y el siguiente Muy seguramente Esto lo estáis viendo Los jueves Por cierto, de verdad Esto lo estáis viendo El día 5 de septiembre Que hoy es mi cumpleaños Por cierto No estoy grabando esto El día 5 Estoy grabando el día 4 ¿Vale? Así que Felicidadme en los comentarios Vale, es de los mejores Bueno, esto ya sabéis Es una tontería ¿No? De que si quieren Que vamos a perder Y su puta madre De la entrada Hay que terminar bien Dentro De que hacer No, te joder Oye, algo parecía Más alterado De lo habitual Cuando era más joven Era muy gentil Iba a decir algo más Iba a decir algo aparte De eso de que hoy es mi cumpleaños Pero no recuerdo Que era la verdad ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo más Y se me ha olvidado Ah, sí Entre este vídeo Y el siguiente Me miraré Fuera de cámara ¿Vale? Miraré en qué nivel Está el partido Para igualarme mínimo A su nivel ¿Vale? Si me sacan nivel Jugaré yo pachangas Por mi cuenta ¿Vale? Fuera de cámara Para subir de nivel ¿Vale? Y ya está Solo para igualarlo No me pondré más Pero me igualaré ¿Vale? Ya está Ojo Esto si me sacan nivel Si no me sacan nivel Y estamos al mismo nivel Ya está Y si lo saco por encima de niveles Pues también ¿Vale? Pues hoy no vamos a jugar el partido Como muchos podéis imaginar ¿Vale? Lo jugaremos en el siguiente Hola a todos ¿Qué tal estáis? Has llegado a una tercera ronda Del gran celeste de la galaxia El Arcee le va a encontrar Los Magmavis El terreno de juego Está en el reloj vivo Seguro que el encuentro Estará igual de caldeado ¿Qué calor? ¿Por qué haces tanto calor Incluso dentro del estadio? Mirad esto Ah, esto me acordaba De esto, sí Para ir en salidas De aire caliente Supongo que hacer La corteza del planeta Se mantenga estable Sí, ese es el caso ¿Por qué custodias Al rededor del campo De un estadio? Ricardo y Toro Debido no han llegado JP Tú serás el portero En este partido Sí, entrenador Contamos contigo, JP Un hombre de verdad No vacila Lo daré todo Por sacarme tótem Así que tú también Tienes que hacerlo Pues claro Déjamelo a mí Glacia A seguridad de registrar A Ricardo y a Toro Para el partido De hoy de todas formas ¿Cree que usted Que llegarán a tiempo? ¿A qué sucede Sabe algo, entrenador Black? Ojo ¿Qué habrá planeado Balla para este partido? No sé tú Pero yo esta noche No he podido dormir De lo emocionado que estaba Tranquilo, Gandares Cuando te vuelvo a pasar Bebe un poco de leche Y verás como te entra el sueño ¿De verdad? Pues claro, Gandares Y cuanto más caliente mejor Oh, tienes razón Eres delucional, Ruger ¿De verdad que mi hermano mayor Conociera cada los trucos? Jejeje, Franco Bueno, ya conoceremos a estos dos No os preocupéis Parece que el RCB no tiene Ni su portero Ni su estrategia Esto será pan comido Bueno, el timaño Más cobarde ¿Es que no te ha gustado? Lo hice para que pudieras ganar ¿Por qué hemos dejado que entre Este tipo en el equipo? Ahora es momento de pensar en eso Tenemos que un partido que ganar Sí, Aoba Siempre apoyaremos tus decisiones Seas cuales sean Bien Por eso está mal dicho, claro Sus decisiones son una puta mierda Y tienes que decírselo RC11 Seáis adaptados por los brazos Que nosotros mismos hemos creado Os mostraremos el poder De la evolución definitiva Ahora con Aoba Para comenzar el partido Vamos a hablar con todos Menos con Aoba Me pregunto ¿Cómo estarán a Ricardo y Terry? Muertos Preparados para el partido Franco Esos brazos mecánicos Son extremadamente interesantes Filler Piku Mussolini Bueno, ya está Jejeje Esto va a ser muy divertido Nosotros protegeremos nuestro planeta Preparados Terricoras Os mostraremos el poder De la evolución definitiva De los magmapicianos Maldito Bala Vale, pues A ver Los dorsales los cambiaré Fuera de cámara Para no hacerlo aquí Los cambiaré Aunque bueno El de Ricardo y Terry No se los podría cambiar Pero bueno Lo que sí voy a mirar es Uy, esto no es Aquí La equipación a cada uno A ver si sea mejor Pues no, esto solo me da rapidez Hasta que Solo tengo tiro ¿Qué me he dado? ¿Verdad? ¿Que me ha vuelo? 18 de rapidez Y cero de tiro, ¿no? Sí 18 Hay algo que me dé la misma rapidez Pero algo de tiro No Vale, pues Entonces nada Aquí Aquí lo tengo que una de frenar Aquí me he tenido que frenar Este, ¿no? Bueno, es la misma Colgante de diamante, ¿no? Sí Esto Nada A ver, por aquí Falco Tiene que darme más de 14 de tiro Que creo que no tengo ninguna Efectivamente Esto nada Colgante de diamante Si ya es el que tienes Este ya le he puesto las botas Colgante de diamante Lo que hace es que le va a bajar la defensa Pero sobre el regate no Antigua interesa que tengas defensa La verdad Le podría poner guantes Pero de momento no Nada 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 Tirar las botas Puede ser que hay algunas que son mejores Estas son mejores para ti Botas fortaleza Ahí tengo dos Vale, ponte esas Yo te voy a poner las mismas Las mismas para Cedice Botas fortaleza Ahí está Y aquí te voy a dar la de diamante a ti Bueno, es que la de diamante La verdad es que te da mucho regate A ver, tú tienes regate en general La verdad Venga, se la voy a dar Va Bueno, tú ibas a tener que jugar por cojones ¿No? Que lo pienso, ¿no? Ponte estas Ponte estas No, esta no Con guantes de soya Ya sabéis que no lo utilizamos A menos de momento Con guantes ardiente mismo Vale, JP Esto Claro, vas a jugar de portero Los mejores guantes que tengamos 12 más 6 Aquí 20 más 4 Ponte ese segundo Igual que tiene 14 más 4 No, no, no Entonces aquí hay un problema Espérate Ya sé que ahora va a jugar JP Pero es que luego Todos seamos Yo creo que Tómalmente creo que Luego va a jugar Terry Ahora sí que no No, no Voy a dar a Terry Estos que son los mejores Y luego a JP Le voy a dar los que tenía Terry Vale, que eran Eran unos que le dan 14 Estos de aquí ¿No? Sí Vale Ya sé que primera vez va a jugar JP Pero es que ha dicho Es que luego va a jugar Terry Entonces Todo clarísimo Que luego va a jugar Terry Vale, aquí esto no tenemos nada Esto ya he dicho que es mejor Pero es que no lo quiero utilizar Vale Pues nada Pues ya está chavales Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Chavales En el siguiente episodio Jugaremos el partido Ahora fuera de cámaras Guardaré Miraría que nivel están Vale Para ver si tengo que subir este nivel o no Y pondré los dos sales bien Así que bien chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis dejar un like Un comentario Que todo tipo de apoyo se agradece chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias Gracias Gracias